hola que tal vía de pigues vamos a hablar de ruidos extraños vibraciones esto que tenemos aqui vamos a hablar de esto que es esto y para que sirve y que es lo que pasa cuando no sirve esta parte de aqui cuando se llega a dañar eso es lo que vamos a cambiar y vamos a hablar mas de eso vamos a demostrar que es lo que sucede bueno como pudieron haber visto como pudieron haber visto vieron los movimientos que hizo para hacer esos movimientos que es lo que tenemos que hacer tal vez no lo noten ustedes no se den cuenta pero de una manera como yo le hice me subo la troca la prendo o el carro o lo que sea menos que sea bicicleta aclarando si porque luego me preguntan oiga ya tengo una bicicleta bueno aqui lo que tenemos que hacer le pisamos el freno le ponemos pa delante la deo reversa y hace pa delante o pa tras tienes que hacerle pa delante o pa tras en este caso yo le de pa delante y el motor no tiene porque levantarse y no tiene porque escuchas ese ruido feo los invito hoy mismo hoy a las 7 hoy a las 7 todos los sábados 7 pm VIP guests están cordialmente invitados yo soy Luis del VGT Cross Service cualquier pregunta cualquier duda ya lo saben bueno esto se llama soporte de motor se llama el soporte de motor lleva depende del mueble del carro lleva dos soportes donde van no se si se alcanza a ver aqui ahi se alcanza a ver la lamina ahi se alcanza a ver eso que se ve ahi viene siendo esta parte que estamos viendo aqui esta ok no se dan cuenta que si pero esta mas alla abajito ese es el soporte tiene dos uno de cada lado a veces se te puede dañar ese o los dos y lleva un extra bueno no extra lleva uno para la transmision se te pueden dañar puede reventar cables, mangueras asi que no le hagan confianza si se revienta un soporte puede girarse el motor asi como chaca chaca ok me gustaría escuchar sus comentarios y sus ruidos extraños de los carros asi como el mio que hace chaca chaca con ariel no como que con ariel o en ingles como se iria en ingles noise noise it goes vroom vroom nos vemos proximamente bye